Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror tiktakers. Hoy volvemos al mundo de las leyendas y nos situamos en Orizaba, México. ¿Estáis preparados para conocer qué pasa con la niña del ángel? Se dice que en 1908 llegó a la zona una bella pareja que tenía una hija de dos años de edad. Se llamaban a María Dolores Segura y Couto, pero todos le decían Anita. Acudieron al lugar para celebrar una fiesta en compañía de varios familiares. Todo iba genial, se lo pasaban bien y todo el mundo estaba contento. Pero de un momento a otro, todo cambió. La pequeña Anita desapareció de la vista de sus padres. Apenas les dio tiempo a reaccionar cuando escucharon unos gritos de terror. Provenían de dentro de la casa, de la que también salía algo de humo. Al llegar, se encontraron con una escena horrible. Anita se encontraba totalmente envuelta en llamas. Una vela había incendiado su vestido y se estaba quemando viva. Sus padres hicieron todo lo posible por apagar las llamas y salvarle la vida, pero era demasiado tarde. La niña había fallecido y en la expresión de su rostro se podía ver el terrible dolor que había sufrido. Los padres no tenían dinero para trasladar a la pequeña Ciudad de México, donde residían. Y en aquella época no era un trámite nada sencillo. Así que decidieron enterrarla en el panteón Juan de la Luz Enriquez, ubicado en el mismo pueblo de Orizaba. Pero querían que el lugar fuera especial. Por eso, mandaron hacer una escultura de mármol que representara a la pequeña durmiendo en su cama protegida por un ángel. El ángel la ayudaría en todo. Y además, la protegería del sol y la lluvia. Y así se hizo. Desde entonces, justo encima de la tumba se puede ver la escena. Está en tamaño natural y tiene todo lujo de detalles. Pliegues de sábanas, adornos… Pero la cosa no se queda ahí, tiktakers. Desde el entierro sucedieron en el lugar cosas muy extrañas. Los vecinos contaban que en ocasiones la figura de mármol parece cobrar vida. Dicen que abre los ojos y te sigue con la mirada. Algunos incluso aseguraron que en ocasiones tienen un brillo diferente. Además, vigilantes del cementerio aseguraron que en más de una ocasión vieron a la niña por la zona. Siempre coinciden en señalar que se la ve buscando a sus padres. Sola. Hay varias versiones sobre si va acompañada de un ángel o no. En la zona, después de todos esos testimonios, existe la teoría de que Anita concede deseos a los niños. Por ello, cuando estos se cumplen, la persona tiene que llevar un juguete a su tumba. Es una señal de agradecimiento. Su historia se ha vuelto conocida en todo el mundo. Muchos turistas suelen visitar la tumba de Ana y es un lugar que siempre cuenta con flores frescas. Han pasado muchos años, pero su memoria se mantiene viva y la escultura está exactamente igual que cuando la construyeron. Se dice que algunos familiares intentaron llevarse la escultura pero no pudieron. También se interesaron en ella las autoridades culturales, que creían que su sitio sería el Museo de Arte del Estado de Veracruz. Pero el ayuntamiento no dio autorización. Lo conservan en el mismo lugar como patrimonio de Orizaba. ¿Habéis podido visitar esta tumba tiktakers? ¿Será verdad que la pequeña Anita sigue con la mirada a todos sus visitantes? Estáis avisados. No vayáis a llevaros un susto innecesario.